No se sabe quién, cómo ni cuándo, pero lo que nos quieren dejar saber es hermoso, se dice, se cuenta qué. Esto fue lo que se pudo descifrar de los campos de cultivo ingleses. Hola, soy Mariel Sosa por si no me conocen. Hace unos días apareció en los sembradíos de trigo ingleses este breve pero espectacular figura. No sabíamos qué significaba, pero los grandes conocedores de la materia e investigadores especialistas han decodificado el mensaje en esta extraordinaria figura. Nos dicen que está escrito en código binario, pero lo más sorprendente es lo que contiene dicho mensaje. Es breve pero muy significativa palabra y esta es de cuatro letras. L, O, V, E. Amor mis cuervos. Sí, amor. El código binario es un lenguaje de las computadoras y está basado en ceros y unos. Entre sus múltiples aplicaciones está la representación en texto e imágenes. Se dice, se cuenta que este es un mensaje no humano. Plasmar una línea poligonal integrada por 32 puntos. Simplemente esa palabra minúscula, aunque a veces no la entendamos ni le demos el lugar que merece, que en estos tiempos de tanto conflicto trae un mensaje de amor, de buen tiempo y esperanza proveniente del cosmos. Los creyentes consideran que las marcas en los campos de cultivo son respuestas a una señal enviada desde la tierra. ¿Ustedes qué creen, mis cuervis? Denle like si les gusta este mensaje. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!